Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Miss Ablu, mi nombre es Miss Betty, un gusto poder estar contigo maestra y maestro y compartirte una idea más Me estuvieron pidiendo trabajos para que puedan apoyar sus aulas virtuales Me pidieron algo que ocupe poco material, mira, te voy a presentar un par de títeres de dedo, son muy prácticos Este inclusive, estoy variándole el material, está hecho con pañol en sí, este está hecho con microporoso Y el que yo voy a hacer ahora, va a ser con cartulina, para que tú veas que puedes trabajar con diferentes materiales Estamos aquí, en este caso, fomentando el uso de las mascarillas, esto es lo que me pidieron, algo que fomente y que tú le puedas enseñar a tus niños Bien, al último te enseño unas pequeñas dinámicas con las que tú puedes aplicarlo, son prácticos, sencillos, ocupa poco material Quédate conmigo y como siempre te recomiendo, suscríbete a mi canal, es gratis para estas ideas y muchas más, ¿vale? Regálame un me gusta, no te olvides, activa la campana de notificaciones para que estés al día en todos los videos tutoriales que presento Sin más, empezamos a trabajar Hechos en microporoso o foamis, este, la parte de su trajecito y de sus brazos está hecho con pañol en sí Si tú en tu casa tienes retazos, aplícalos No te recomiendo ni velour, ni tampoco polar porque es muy débil El pañol en sí es un poco más duro y te ayuda más por la consistencia Bien, empezamos con este de aquí que lo voy a hacer en el mismo material y este lo voy a hacer en cartulinas Para que tú puedas darte una idea y así tú puedas tener pues referencias de materiales Y bueno, pues si te animas a hacerlos Tengas opciones, no hay como tener opciones a trabajar Bien, este lo voy a dejar por acá para que te vea Empezamos En tu molde, recuerda que los moldes se entregan gratis a las que me dejen un comentario en este video Estoy utilizando microporoso ¿Puedes utilizar corrospun? Sí, sí puedes utilizar, no hay problema Vamos a cerrarlo No lo estoy haciendo muy pegadito al dedo porque tú tienes que tener comodidad para trabajar Esta parte de acá la cierras Bien Si es posible te ayudas con un ganchito de plástico para que pueda hacer la presión Y así tú puedas trabajar pues un poco más rápido Bien, eso es lo que voy a hacer Mientras esto va secando Voy con las piezas del virus Lo voy a hacer en un tono verde, hazlo en color rojo, lila, el color que tú desees En tus moldes tú vas a ver una tira Bien A la tira tú simplemente la estiras suavemente Y vas a hacerle nudos Yo te estoy dejando en el molde una tira que es en proporción para cada uno de estos ¿Sí? Te van a ocupar nueve ¿Ves? Haces un nudo nada más Y recortas Y si está muy largo Cortas por el otro lado también La colita Y te tiene que quedar el nudo Es lo que yo quiero que tú se aprecie El nudito que va a formar las puntitas Del virus que así pues lo están reconociendo Que tiene como unas puntitas Que parece una coronita Pues yo lo estoy haciendo de esta forma Que ayuda más Al trabajo No te quiero complicar No te voy a hacer Hacer puntas Que tengo un poco más de volumen Que es como siempre a mí me gusta trabajar Bien Procedo a pegar Quédate un poco por acá Voy a proceder a pegar Las puntas Distribuyéndolas Son nueve Repito Ahora si tú gustas Utilizar chenil Te queda muy bonito Si tienes en casa Estoy tratando de ocupar Hasta el último retacillo Que puedas trabajar Porque me han escrito Y me han pedido esto Repito Para tus aulas virtuales Un apoyo Imagina que tú ya no vas a salir en el video Solamente salen tus manitos Haciendo La pequeña dinámica Bien Aquí están ya Colocados todos Y vamos con las piezas Que lo complementan La pieza de los ojos Le vas a pegar Sus dos cejitas Esto inclusive Si gustas Lo puedes hacer en cartulina Si no tienes estos colores Y en este caso Le voy a pegar Una nariz Redonda Bien Eso es todo Y esto lo voy a pasar Aquí Al Cuerpo circular Viste que sencillo Ahí está Y bien Ahora vas a coger Tu plumón verde Escolar Grueso Y vas a sombrear Bien Acá no vas a hacer ningún difuminado Simplemente vas a sombrear Y vas a hacer que esto Quede Manchadito En todos Sus cachitos En todas las puntitas Y así Lo vas a dejar Nada más No tiene No tienes por qué difuminarlo Quiero que se quede bien marcado Como esto es toalla Queda así Si tú tienes el color llano O cartulina Simplemente le haces rayitas pespuntes Y si es el microporoso llano Pues lo sombreas Con un pedacito de Español O polar Como ya te he enseñado En mis otros videos Haces una pequeña Un pequeño difuminado Bien Como esto es toalla Lo dejo ahí Tal cual Vamos Donde esto que ya secó Si hay excedentes Del pegamento Se retira Y en la piecita Como yo siempre Coloco Unas tiras Que tú las doblas Para que esto tenga volumen Porque me gusta Que esto no sea tan plano Que tenga un poquito De elevación Que es por eso Que lo hago Coloco pegamento Y pego Ahí el virus Bien Así el virus Está sobresaliendo ¿Viste? Esto es lo que yo quería Hacemos un poquito De presión No voy a usar El gancho de ropa Porque no quiero Malograr Y hacer Las marcas Del ganchito propios Bien Y mientras tanto Te vas buscando Un marcador indeleble Que no tenga mucha punta O pintura negra Si tú gustas Y le vamos haciendo Los ojitos Bien Son sencillos Así es que Vamos con eso Dos círculos No le voy a hacer Los dientecillos Como he hecho en otros Si tú gustas Lo haces Le voy a hacer Una sonrisa burlona Está bien Así de simple Nada más Repito El color Es referencial Tú si gustas Hazlo rojo Lila Morado Es muy referencial Y con un puntito De pintura blanca Se lo pongo En la nariz Bien Nada más Y en los ojos Pues para que destaque Nada más Listo Ahí está mi virus El primero Y el segundo Están ahí los coronavirus Saliendo En el ambiente Esperamos un momento Con estos Vamos ya El primero hecho Vamos con el segundo El niño Que sale a la calle El adulto Que sale a la calle Eso es lo de menos Indica a la persona Si tú lo aumentas Coletas Es una niña Si le alargas El cabello Es una mujer Eso es como tú Quieras presentarlo Está bien Como tú lo vas a utilizar Inclusive Yo hago uno Puedo ser la niña Que salieron a la calle Tú tienes que presentarlo De acuerdo a lo que quieras Trabajar Bien Mira Esto es cartulina Lo voy a hacer en cartulina Porque quiero que tú veas Que lo puedes trabajar Con el material Que tengas en casa Y que bueno Pues por el apuro Yo entiendo que no hay librerías abiertas Tú trabajes Si tengas un material ¿Sí? Material que te pueda apoyar Igualmente Si me ayudo De Mi ganchito de ropa Porque no me quiero quemar Bien Vamos a la pieza de la cabeza Que también es cartulina Color piel Le voy a pegar La pieza del cabello Lo vas a pegar Lo más alejado que puedas No tan No tan cerca a la cabeza Lo más alejado Porque quiero espacio Para la mascarilla Que para mí Es lo más importante ¿Ya? Entonces Tú vas a utilizar Su naricita Y esa sí La estoy haciendo En microporoso Porque quiero que sobresalga ¿Por qué le estoy poniendo nariz? Para que se vea la mascarilla Bien Para que se pueda ver En la posición Donde va la mascarilla Que te está cubriendo La nariz Bien Ahora Tú colocas aquí La pieza de la mascarilla Está hecha también En cartulina Y la cubres Bien Si gustas tú Que cubra todo Bueno Solamente Que lo estaba haciendo En esta forma Esto va muy a tu gusto Si quieres No le pones nariz Ahí está Listo Ahí está la carita Le voy a poner orejas Porque este muñequito Se ve raro Sin orejas Sé que son piezas pequeñas Me van a disculpar Pero Que las orejitas Le dan un gran realce Para que vean Pues donde se apoyan Las mascarillas Protectoras Bien Ahí está Listo Ahora Solamente Es pegarle el brazo Que es una pieza Muy pequeña Y bien Ahora Le pegamos Las manitos Ya está Y vamos al cuerpo Hacemos lo mismo La tira Que siempre te va a venir Para que pueda La cara Tener La cabeza Tener una elevación Se pega Encima Acaba el dedito Bien Lo pegas Presionas Y encima Va la cara Inclusive Esto solamente Va a tener Un ligero difuminado Con plumón No va a ser muy complicado Ahí está Viste Quiero que quede así Que sobresalga Bien Ahora los bracitos Pues están extendidos Como dicen Que no deben tocarse nada Bueno Los pechos pegados Como está acá A su pancita A su pechito Ya eso es Puedes pegarlo Brazos abiertos Le puedes agregar Una bolsa de compras Improvisar Para que veas Que salió a la calle A comprar el pan Salió a la calle A comprar el mercado Pues por los motivos Por los que Se están teniendo Que salir No es cierto Tú tienes que Cuando hacer tu clase Decir Los motivos Que son muy importantes Le hago los ojos Ahora con el marcador Ir al mercado Ir a las farmacias Ir a los bancos Cosas muy puntuales E importantes Que tú tienes que indicar Por qué salen Y el uso correcto La importancia De usar las mascarillas Para cuidarnos Eso se tienen que decir Los niños A los papitos Papito Tienes que usar tu mascarilla Usa tu mascarilla Todas estas cosas A indicarlas ¿Está bien? Me faltan los detalles En las orejas Para marcar las rayitas Nada más Listo Consigues un plumón Delgado Celeste O si no Un lapicero Voy a utilizar Este que tengo En la mano Y le haces Las rayitas Clásicas Que tienen Las mascarillas Lo voy a hacer Finamente No lo quiero Marcar mucho Apenas Y lo estoy marcando ¿Viste? Casi entrecordada ¿Ya? Ahora Para terminar Si te puedes conseguir Rubor cosmético Para sus mejillas En buena hora Para que pueda tener Un poquito de color Para que no sea tan pálido Mi muñequito Mi personaje Nada más Apenas Si Le he colocado Bien No quiero Muchos Tu desgustas Le hace los detalles Más Por ejemplo Consigues un plumón Anaranjado Le haces las rayitas En el cabello Para que no se vea Tan plano Bueno Eso es Un agregado más Que tú le puedes hacer Como en muchos trabajos Hemos hecho Bien Sencillísimo Si tú deseas Le formas las colitas Le aumentas el cabello Para que sea una señora Le aumentas la bolsa de compras Y viste Ya tengo mis títeres De dedo Fenomenales Practiquísimos Y que te pueden apoyar En tu labor De aula Mira Están hechos De cartulina De microporoso Con aplicaciones De pañolensi Como están aquí Espero te puedan ayudar La dinámica Sería muy sencilla La persona Está saliendo Porque es una emergencia Pero hay que hacer Unas compras Cada cierto tiempo Una persona Es la encargada Son las indicaciones Que nos están dando Un representante Por casa Y que pasa Que el virus Está en todas partes Puede ser Las mismas personas Puede estar En un sitio Que se yo Este Que una persona Ha tocido Que se ha quedado Impregnado Entonces La mascarilla Es muy importante Bien Eso es lo que queremos Resaltar en esta vez Así es que La dinámica De los títeres De dedo Tú las puedes trabajar Ya no es necesario Que usted salga Solamente salen Sus manitos Colocas un fondo En cartulinas De casas De edificios De tiendas Para que tú veas Y hagas este movimiento Que ellos están andando Por toda la calle Por todo el ambiente Y tú los puedas utilizar Espero te sirva La verdad que estoy trabajando Con poco material ahora Porque es lo que me están pidiendo Para los tutoriales De YouTube Bien Les agradezco por su atención Muchas gracias Por todas sus buenas vibras Bendiciones a mil Sigamos adelante Con todo Chicas Chicos Maestros Maestras Vamos adelante Que la vamos a hacer Bendiciones Hasta la próxima Música 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 Música